¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado. Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 2474-720893. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Radioinformativo Huamantla presenta. Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses. Un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impresor. La radio hablada de Huamantla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de una luz en la oscuridad. Y aquí estamos muy contentos, despidiendo este mes hermoso, que es febrero. Lleno de amor, de promesas, de esperanza, de amistad, de buenos deseos. Pues eso, yo les recomiendo mantenerlo todo el año porque está lleno de vibra positiva. Siempre las bendiciones que mandamos hacia otro ser humano son buenos deseos, son vibras que acompañan a las personas que amamos, que estimamos. Y a las que no también, en lugar de mandar maldiciones, porque ya está lleno el mundo de maldiciones, de cosas feas, mandemos bendiciones a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero también a nuestros enemigos. Dice Dios que hay que perdonar. Y febrero es una buena, un buen mes para analizar este tema. Y hoy, hoy, les voy a contar algo. Vamos a dejar un poquito esos temas de delitos como secuestro, homicidio, porque en este programa, que es Una Luz en la Obscuridad, también analizamos temas de esperanza, analizamos alternativas en todas nuestras circunstancias de la vida. Proponemos herramientas, proponemos herramientas, analizamos los temas más importantes que platica o que vive el ser humano en sí. Y hoy decidí analizar el tema de una doctrina religiosa. En la vida, siempre, desde que nacemos y tenemos conciencia, escuchamos primeramente de nuestros padres, el tema de Dios, de Jesús, de la Virgen, todos los nombres o personajes bíblicos, dependiendo de nuestra doctrina religiosa. Vamos siendo enseñados, instruidos por nuestros padres, por nuestros abuelos, nuestros tíos, primero que nada. Y después, en la escuela, muchas veces hay comentarios respecto al tema religioso. Hay escuelas privadas, obviamente porque la educación es laica. Aquí en México, pero sí hay unas escuelas privadas particulares en las cuales pertenece a la cuestión religiosa, como aquí está la escuela Motolinía, pues es parte del convento, parte de algunos monjes, frailes que dirigen la escuela, algunas hermanas también que son religiosas, que pues apoyan parte de la espiritualidad dentro de las escuelas, de la educación. Bueno, desde ahí empezamos a escuchar el tema o el nombre de Dios, ¿no? Aquí en México la mayoría, esto es por lógica y porcentajes, y en el mundo también, ¿no? Pero hablando ya de México, la mayoría pertenece a la religión católica, la mayoría de las familias mexicanas pertenecen a esta doctrina religiosa. Ah, y bueno, también está, les voy a nombrar cuatro doctrinas religiosas, cuatro creencias, donde podemos encontrar el tema de la religión en sí, de Dios, quién es Dios, qué es Dios, por qué es Dios. Hay una ciencia que es teología, la cual estudia todo lo derivado a este término, es una ciencia, fíjense nada más, teología. Hay teólogos, los cuales estudian la palabra, la Biblia, es su herramienta, es su libro de estudio. Y bueno, después de la religión católica, también encontramos la religión, la doctrina cristiana. Hay muchos hermanos, ya en la actualidad, aquí en México, que han hecho iglesias, congregaciones, cultos, templos, los cuales también tienen una doctrina, muy parecida a la católica, pero cambia en algunos sentidos. Después viene Testigos de Jehová, también son una congregación muy grande aquí en México. Su centro lo tienen ahí por Texcoco, Betel. También la gente, su gente, que pertenece a esta congregación, pues, hace mucha labor tocando las puertas, visitando las casas, platicando con los hermanos y bueno, cada quien hace su labor como puede, ¿no? También está la Iglesia Mormona, ella viene de Estados Unidos, esa ideología, creció mucho en México, hay muchos misioneros, los cuales comparten la palabra. Sus ideologías son muy estrictas, tienen muchos lineamientos para poder pertenecer a esa comunidad religiosa. Y, bueno, esta luz del mundo es otra también. Todas y cada una de ellas adoran, siguen, tratan de comprender y obedecer la palabra de Dios. La Iglesia Católica maneja Biblias, la Biblia del Pueblo, la Biblia Latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. Todas dicen lo mismo, tienen 73 libros dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y, pues, de ahí se basan los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, el papa, los cardenales, las monjas, y todo ser humano que pertenezca a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sus ritos, le decimos, sus reglas, cada congregación. Por ejemplo, la Iglesia Católica, pues, viene el bautismo, ¿no? Bautiza muy pequeñitos de bebés, ¿no? Es la mayoría de las veces, así es. Y luego de ahí viene la primera comunión, o sea, vienen sus sacramentos, ¿no? No entremos mucho a sus reglas porque son muy respetables cada una, son mis hermanos todos, y cada uno de ellos, pero, ya les dije, Iglesia Católica, Cristiana, Testigo de Jehová, Mormona y Luz del Mundo. Ahí tenemos las cinco religiones más grandes que existen en nuestro país, ¿no? Porque esa es la idea, analizar de nuestra tierra, nuestras raíces, ¿no? En Siria, pues, tendrán otro tipo de culturas religiosas, en China tienen otro tipo de culturas religiosas, no sé, en la India tienen otro tipo de culturas religiosas. Nosotros, vamos a ver lo nuestro, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver de adentro para afuera. Eso es el taller de una luz en la obscuridad. Eso es lo que nosotros, como seres humanos, hemos trabajado en nuestra vida a lo largo de muchos años, y por eso se los queremos compartir, porque esto es un programa de autoanálisis. Y vamos a empezar a analizar cómo, desde pequeñitos, tenemos esa necesidad de ese Dios, de ese amor, de esa esperanza, de ese milagro. Desde que tenemos enfermedad, un dolor, o tenemos miedo desde pequeñitos, pequeñitos, fíjense nada más, actúa el instinto. Y lo primero que acude es a Dios. Dios mío, ayúdame, que no se entere mi mamá que rompí su florero, ¿no? Dios mío, sálvame, ¿no? De que llegue mi papá y vea que hice una travesura, ¿no? El miedo provoca pedir ayuda a ese ser espiritual, del cual nos han hablado nuestros maestros y nuestra familia. Muchas veces, pues, sentimos de niños, sobre todo nos decepcionamos, porque decimos, pues, si llamamos, pedimos, suplicamos, solicitamos, y no llegan, muchas veces, los milagros, porque muchas veces pedimos cosas banales. Quiero el carro, ¿no? Quiero la muñeca. Eso le pedimos a Dios cuando somos niños, porque nuestra inocencia hasta es, hasta ahí llega. Nuestros deseos son muy básicos. Pero, ¿qué pasa conforme vamos creciendo, vamos madurando? Ah, bueno, pues, mire. Pues, nuestros deseos se van haciendo más grandes, ¿no? Ya, ya no, ya pedimos, aparte de cosas materiales, cosas emocionales. Por ejemplo, las chicas que, que el novio se enamore de mí. O al revés, los chicos, que esa chica me haga caso, Dios mío. Pero cuando nos decepcionamos, de las personas, le echamos la culpa a Dios. Dios no me cumplió, Dios no existe. Mira, Dios, como me tiene. Tal vez tenemos alguna enfermedad, tal vez tenemos un hijo con discapacidad o alguna capacidad diferente. Y siempre le echamos la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué no somos normales? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no somos sanos? ¿Por qué a uno le va bien si se porta mal? Y al que se porta bien, le va mal. Es algo, esas preguntas son muy comunes, ¿no? ¿Por qué creer en Dios si no lo veo, no lo siento? Esas preguntas las escuchamos siempre. Esas preguntas las tuvimos nosotros. Yo fui atea, atea, literalmente yo no creía en nada. A mí se me fue la fe, muy chiquita, a los 12, 13 años, después de salir de una escuela religiosa, la cual todo me enseñaron las monjas menos, el amor a Dios. Vi mucha amargura, vi mucha mentira en esa escuela religiosa, la cual pasé yo nueve años de mi vida, tres de kinder y seis de primaria. Había mucha oración, rezos, ritos, pero no había esa verdadera fe, ¿no? Eso es lo que yo concebí. Sí hubo algunas, dos, tres hermanas que me ayudaron. Gracias a ellas conocí la Biblia. Ella un día, la madre superiora, me quería mucho, de chiquita porque era muy tímida y no daba lata, entonces yo estaba muy cerca de ellas. Y me regaló una Biblia. Y yo no le entendí qué era eso, dije, es un libro, qué flojera. Yo tenía siete años cuando recibí mi primera Biblia, antes de mi primera comunión. Y así como llegó a mis manos, la pasé a un librero y ahí estuvo otros 15, 20 años. Nunca la leí cuando tenía yo el intento de leerla o comprenderla. Me aburría porque empezaban las generaciones, de generaciones y números y nombres, de generación en generación y hasta ahí llegaba. La creación me encantaba después ya de las generaciones. Lo veía tan grande y inmenso el libro que me costaba trabajo. Obviamente a los siete años uno no tiene comprensión. Para eso es las guías, por ejemplo, nosotros como padres, desde chiquitos hacerles comprender a los niños que existe Dios como es. Hay libros infantiles muy bonitos donde podemos enseñarle a nuestros hijos pues el sentido de quién es Dios, quién es su hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es la Virgen, cuántos fanáticos religiosos, vamos a decirlo así, porque es fanatismo, es amor, mucho amor, es seguir, es estar pendientes de, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, el saber por qué vamos a esas procesiones, por qué se festeja el 12 de diciembre este acto aquí en México, por qué hay tantas, en las iglesias tantas representaciones en estatua de santos, de todas las imágenes de la Biblia, de los personajes. Bueno, cada religión es muy respetable. Pero hoy les voy a presentar otra que se escucha poco pero que existe y que yo he tenido la gracia de conocer por medio de algunos hermanos desde hace ocho años y que a mí en lo personal me ha funcionado bastante. Yo le digo que soy creyente, yo no pertenezco específicamente a una iglesia, fui antiguamente católica, sigo siendo y pertenezco a esa iglesia, pero también pertenezco a la cristiana, a la mormón, a la testigo, luz del mundo y a cada ser humano que busque con buena intención a Dios. Conocí lo que es Noxis, ¿les suena? Interesante, ¿eh? Yo la verdad cuando lo escuché por primera vez ese término, dije, ¿qué es eso? Pero, gracias a Dios he tenido buenos maestros, buenos guías, me he encontrado en la vida que yo se lo debo a Dios que me los ha puesto en el camino para poder abrir la mente, ese tercer ojo que le decimos los gnósticos y ver más allá de la cuestión banal, religiosa. Les voy a platicar qué es Noxis, qué significa gnosticismo. Es una doctrina religiosa, al igual que la católica, que todas las que les nombré, mormona, testigo, es lo mismo, nada más que Noxis significa conocimiento. El conocer, simplemente el conocer la realidad, la verdad. Dice que este término se aplica a toda corriente de pensamiento que pretende obtener un saber más profundo mediante una experiencia mística más que por medios meramente racionales e intelectuales. Fíjense nada más. Ahorita les voy a aplicar este término. Hay dos tipos de gnósticos, los gnósticos paganos y los gnósticos cristianos. Ahorita vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, un gnóstico pagano sigue la ideología de Buda, del Dalai Lama, de grandes filósofos como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, basado mucho en la ciencia, en lo que dice la ciencia en sí. Y hay otro tipo de gnósticos que son los cristianos, que creen en la palabra de Dios específicamente y, pues, se basan también en la filosofía, en la cultura, en la historia, en la antropología, en la astronomía, en la astrología, en la teología. O sea, abarca muchas ciencias. No nada más se basa lo que diga nuestro Señor Cura. Porque ya vimos que el humano se equivoca. Todos somos seres imperfectos. No hay gente perfecta. No hay gente, vamos a decir, pura en esta vida. Todos y cada uno tenemos equivocaciones. Pero bueno, ahí viene el grado de equivocación de cada persona. La equivocación para nosotros es un pecado para Dios y para cualquier religión de las que antes les nombré. Entonces, los gnósticos no utilizan intermedios como son pastores, ni curas, ni hermanas. Nosotros leemos la Biblia directo. O sea, escudriñamos la Biblia. Claro, al principio sí tenemos guías, que son todos ellos. Mis guías, pues, agradezco mucho al Padre Herminio. Sigue siendo mi guía, vamos, porque uno nunca termina de aprender. He tenido varios pastores de estas religiones. He tenido pastores mormones, pastores testigos, pastores cristianos. O sea, y la verdad, cada uno de ellos nos han dejado una semilla de fe y de amor, porque todos y cada uno de ellos buscan el mismo fin. Diferentes formas de adoración, el mismo sentido de conocer y amar a Dios. En eso se basa el ser gnóstico o el gnosticismo. Me gustó mucho porque tiene libre el veldrío que Dios nos dejó. No nos pide nada. Ya también hemos visto muchas congregaciones que todo es dinero y que fírmale el cheque, si no, no eres miembro. Dios nunca pidió dinero. Dios tiene todo el poder. O sea, también notamos la ignorancia de algunas religiones que no fomentan el amor ni el servicio hacia el otro ser humano, muy egoístas también. Entonces, llega uno a las congregaciones y da tristeza que en lugar de estar adorando a Dios, estás viendo cómo vienes vestida o qué es lo que traes o con quién llegas. Entonces, al observar todo eso, decidimos los gnósticos buscar a Dios por nuestros medios en casa. En casa todos tenemos una Biblia. Pueden utilizar las Biblias que les dije anteriormente, que es Biblia de Jerusalén, se los recomiendo mucho. Esa es la que analiza, vamos a decir, la cuestión gnóstica cristiana, en los teólogos. También está Reina Valera, que utilizan otras congregaciones como la comunidad mormona, la comunidad cristiana. Es lo mismo, nada más que la Biblia de Jerusalén, o la Biblia latinoamericana, o la Biblia del pueblo, de las Américas, ellos tienen 73 libros, y Reina Valera tiene 66. Solamente se agregan 7 libros más. ¿Por qué no los agregan las otras religiones? Porque dicen que son apócritos. Pero bueno, ya es cuestión de cada uno. ¿Saben quién les va a dirigir su espíritu? Pídale a Dios consejo, donde ustedes se sienten a gusto, y donde estén, sirvan. ¿Sirvan verdaderamente al hermano? ¿Para qué? Pues para prevenir tanto delito, tanta inseguridad, tanto miedo, tanta violencia, tanta muerte. Eso es lo que el gnóstico, vamos a decirlo así, comparte. No importa de qué religión seas, no importa. Y si eres ateo, pues está bien, el gnóstico respeta mucho. Nunca va a entrar en dilema, y menos con la palabra de Dios. O sea, cada uno tiene su respeto, como ser humano, como fin de Dios, ¿no? Pero, nosotros analizamos también muchas cuestiones esotéricas, señales divinas. Fíjense que hay un pasaje que a mí me quedó muy claro, cuando le empecé a leer la Biblia, que dice que es Job 4, donde habla un profeta que se llamaba Job del Antiguo Testamento, que él en la noche durmiendo se le apareció un fantasma, y le dijo mensajes. Cada ser bíblico, cada profeta, pues, José, ¿se acuerdan de José el soñador? José, pues él. Daniel, Ezequiel, todos, y cada uno, Moisés, Elías, Abraham, todos tenían sueños y revelaciones de seres espirituales. ¡Qué bonito es creer eso! La verdad es que es una gran esperanza, porque Dios se comunica, Dios tiene un lenguaje, ¿no? Que muchas veces el ser humano cree que va a llegar y se va a parar aquí, o va a llegar un ángel y te va a decir, mira, este, fulanito, sutanita, tienes que hacer esto y esto y específicamente, ¿no? Cuando no sabemos quién es Dios, es difícil que llegue. Está, ¿sí? Siempre está. Pero el hecho de que no se escuche, ¿no? Y nosotros pedimos, ¿pero qué damos? Ahí viene la pregunta. Aquí todo en esta vida, acuérdense que es, es como una balanza, ¿no? El peso no es negado, le pones un peso más fuerte a una balanza y va a bajar el peso, ¿no? Siempre el peso más fuerte va a ser el más pesado, vamos. Entonces, si nuestros actos y nuestras obras son malas, no esperemos que Dios nos escuche. Si nosotros tenemos arrepentimiento de esas cosas, sobran, posiblemente empezamos a abrir una voz, una luz, para que Él se acerque y nos llene de bendiciones. Los gnósticos analizan mucho el dualismo, le decimos, lo bueno y lo malo. O sea, no nos basamos en todo lo bueno, porque sería ilógico, ¿no? Si vemos tanta maldad. O sea, así como hay blanco, hay negro, así como hay bueno, hay malo. Si hay un dios, hay un demonio. Pues los gnósticos analizamos la maldad, ¿no? Analizamos qué tan capaz es el mal para hacernos daño, ¿sí? ¿Quién es nuestro enemigo y cómo poderlo combatir? Porque por eso se pierden vidas, porque nosotros no tenemos la instrucción de qué hacer para poder prevenir vidas, ¿sí? Los gnósticos, pues, también trabajan mucho el valor, son personas, bueno, mis guías, parte de las personas que también llevan este tipo de doctrinas religiosas, son personas muy intelectuales, que leen mucho, fíjense cómo los libros es el alimento de la mente, son personas muy cultas, viajan, pero miren, desgraciadamente, o sea, no necesariamente tienes que hacer eso para ser gnóstico, lo único que necesitas es creer en Dios, ser un buen ser humano, aquí no se te pide dinero, no se te pide que vayas a misa cada ocho días, o que vayas a las congregaciones tres, cuatro horas, tres veces por semana, no, en tu casa y en tu Biblia, escudriña, escudriña quién es Dios, quién es Jesús, el Nuevo Testamento es muy bonito, mismo Jesús para nosotros es el primer ser gnóstico, el claro ejemplo de la humildad y la verdad y el amor, todos en nuestras casas, la mayoría de los católicos tienen imágenes cristianas, cristos ahí crucificados, o portan cruce, sentados, en parte, lo hacían anteriormente, también los papás de Jesús, entonces, ¿por qué creer en una doctrina religiosa? Ahí viene, porque hay una promesa de ese Dios que adoran los católicos, los mormones, los testigos, los cristianos, luz del mundo y XXXX, porque bueno, ahí vienen las subramas, ¿no? Por ejemplo, ahí están los católicos, pues están los jesuitas, o sea, hay muchas congregaciones, las hermanas del Perpetuo Socorro, o sea, ya se van derivando, ¿no? Dependiendo sus misiones, en los cristianos, pues está el Adventista, está el Pentecostal, o Pentecostés, está la Iglesia del Séptimo Día, está, hay muchas, es que hay muchas ya también que sean, subdividido, y ya cada quien le mete su cosecha, y eso no está bien, porque ahí viene, a Dios dice, que no le podemos cambiar, ni siquiera un acento, ni una coma, a la palabra, que es la Biblia, algunas congregaciones ya también tienen, o sea, esas costumbres que nosotros hacemos, Dios, que religión, es bien fácil ya sacar todas las definiciones, de cada iglesia, para saber a cuál pertenecer, o por qué, o no, o sea, esto es importante, ¿no? ¿Cómo queremos mandar a nuestros hijos a un catecismo? ¿Cómo queremos obligarlos a que se casen? Cuando nosotros ni siquiera tampoco tenemos la noción de quién es Dios, ¿no? Entonces los gnósticos, eso hacen, respetan mucho el pensamiento del ser humano, comparten con todas las iglesias y doctrinas religiosas, porque, pues estos son, o sea, son seres espirituales que aman, no juzgan, aman, y pues tratan de ser parte de la comunidad humana, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de los gnósticos, ya dijimos, María Magdalena era gnóstica, esta mujer valerosa que siguió hasta el último día de vida de Jesús, esa que estuvo a los pies de su crucifixión, ella acompañó a su madre en toda la pasión, en todo el repetir, entonces yo les trato de dar la idea que a mí y a varios seres humanos que han pasado cosas muy tristezas, enfermedades del alma, le decimos, porque físicamente nos vemos muy bien, pero la gente no sabe qué vive uno por dentro, cuando uno es débil, cuando uno no tiene fe, cuando uno es banal y se te quitan las cosas, pues te quieres morir, y más si se te quita un ser humano, un hijo, un hermano, un padre, y no tienes la capacidad espiritual, te enfermas y te mueres con él, yo he visto muchos casos de mamás que pierden hijos y se van al hoyo también, porque no tuvieron esa fe en Dios, Job decía, Dios me lo da, Dios me lo quita, Dios, él perdió hijos, perdió mujer, perdió reino, perdió salud, una mujer reconocida en el mundo, fíjense, y mucha gente, los mexicanos no saben ni quién es, pero en él, los europeos, vamos, los europeos, el Dalai Lama viene a verla, bueno, viene a su cultura, viene aquí a Oaxaca, fíjense, desde la India, John Lennon venía desde Inglaterra, Walt Disney viene desde Estados Unidos, y miren quién es Walt Disney, o quién fue Walt Disney, tiene un emporio, acuérdense de Disneylandia, pues Walt Disney seguía a María Sabina, y es una persona, una indígena mazateca, que nos dio mucha cultura, nos dio mucha ciencia indígena, nos dio medicina, nos dio salud para el alma, la verdad impresionante, esa mujer que yo reconozco como una, un espíritu fuerte, nobla, que Dios nos mandó a, al mundo para dar paz y amor, acuérdense, Nostradamus, pues muchos videntes, son gnósticos, Nostradamus predecía muchas cosas, que en la actualidad se están cumpliendo, los gnósticos analizan los sueños, increíble, pero los gnósticos, por eso yo les digo, que siempre tengan una libretita, es que es bien padre, tengan una libretita, y anoten sus sueños, que no han podido olvidar, esos que, que se quedaron grabados en su mente, porque esos tienen un mensaje, de verdad, yo con los años he comprobado, que sueños que he tenido de niña, se han cumplido, o sea, y muchas veces los sueños, previenen accidentes, pero nosotros, fue una pesadilla, no pasa nada, o sea, no, es importante, escribir cada sueño, si estuvo triste, si estaba contenta, si era de noche, si era de día, quién era la persona, con la que hablaba, el mensaje en sí, van a pasar los años, ustedes van a poder comprobar, que efectivamente, ese sueño tuvo, algo, el por qué, si me entienden, o sea, hay mucha gente gnóstica, o sea, que, a raíz de, de cuando empezaron, los cristianos, vamos, en el siglo, segundo, se empezó a ser más fuerte, porque, ahí viene mucho, mucho intelectual, nosotros también nos basamos mucho, en la ciencia, en la, en la historia, las culturas, por ejemplo, nosotros, vemos mucha similitud, la cultura egipcia, cómo adoraban, a sus dioses, a la cultura cristiana, cómo se adora a Jesús, o sea, sus actos, de esos, modos, de cultura, egipcia, cómo, iran mucho con la cultura cristiana, la, la hindú, la indígena, o sea, para que irnos tan lejos, aquí, nuestro calendario solar, hoy, hoy, les voy a platicar algo, antes que se me vayan, hoy, es un año, bisiesto, qué es eso, o sea, es raro, cada cuatro años, anexamos un día más, por eso, hoy febrero, trae 29 días, cada año trae 28, 28, 28, pero el cuarto año, trae 29 días, cada año se anexan 6 horas, para que cuadre, con, el calendario solar, que antes se manejaba, porque éramos, fíjense cómo es la vida, nosotros, los indígenas, antes de ser conquistados, teníamos dos calendarios, el calendario solar, y había otro calendario del pueblo, el calendario del pueblo, era como el de nosotros, que usamos ahorita, que es el gregoriano, pero el calendario solar, ese que tiene un león, que tiene la lengua salida, que tiene símbolos alrededor, que tiene serpientes también, ese lo usaban, los gnósticos, fíjense, en esa época, que eran sacerdotes, eran videntes, y podían predecir, hasta el tiempo, hablaban con, con Dios, o con seres espirituales, que prevenían, ellos decían, que tipo, cuando cosechar, o sea, usaban mucho ese calendario, y aunque el, calendario gregoriano, se asemeja mucho, a ese calendario, no cuadra, entonces, se anexó un día más, el año se hizo, de 366, el cuarto año, para poder, no, interrumpir, el tiempo del universo, o sea, fíjense, o sea, cada cosa es por algo, ¿no? Hasta cada segundo, es importante, y muchas veces, lo desperdiciamos, en cosas, no productivas, como la ira, como la envidia, como los celos, como la violencia, como la ignorancia, o sea, hay muchas cosas, que, perdemos, y desgraciadamente, el tiempo, no para, o sea, el tiempo, avanza, 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 y a qué fin, vamos a llegar, a la muerte, todos y cada uno, de nosotros, vamos a morir, y es a lo que vamos, con los gnósticos, los gnósticos, analizan mucho, la muerte, los estados, de la muerte, las formas, de morir, porque, en la Biblia marca, hasta eso, fíjense nada más, habla de los impios, cómo va a ser su muerte, y vemos, actualmente, la muerte de nuestra familia, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, un hermano, ah, murió, porque se accidentó, porque le dio cáncer, porque, de la forma, que mueres, es, es extraño, pero, es parte de tu herencia, o es parte de tu obra, fíjense nada más, ah, pero eso sí, cuando ya estamos en decadencia, cuando ya estamos viejitos, y llenos de dolores, o cuando ya estamos muy enfermos, en un hospital, recurrimos a Dios, a que nos sane, ahí sí nos acordamos de Dios, fíjense cómo es, algo ilógico, y cuando estamos sanos, cuando estamos felices, cuando estamos en paz, difícilmente nos acordamos de Dios, y entonces, pues los gnósticos, eso es lo que quieren lograr, el equilibrio de que Dios está, siempre, que Dios es bueno, es amor, pero también Dios es juez, y juzga, y da pena, eh, ahí la Biblia marca muchas veces, los castigos, que recibieron varios de sus profetas, ¿no?, como Jonás, ¿no?, que le desobedeció, y se lo tragumpe, el rey Nabucodosor, pues lo convirtió en bestia, ¿no?, y así vamos, cada uno de ellos, cuando, Saúl, cuando desobedeció también, fue asesinado, él solito se mató con su espada, porque, vio una divina, y le preguntó, que por qué no se comunicaba ya con Dios, Dios ya no le hablaba, porque antes en el Antiguo Testamento, Dios hablaba mucho con los hombres, y le dijo la divina, fíjense, que había desobedecido, y, la divina hizo que trajera un fantasma, precisamente, a Samuel, y Samuel, siendo fantasma, le dijo, el por qué Dios ya no le hablaba, pues porque había desobedecido, y es más, le dijo, y mira, ya ni te preocupes, mañana vas a estar conmigo, quiere decir que iba a morir, al otro día iba a estar en ese lugar, porque los gnósticos creemos que la vida sigue, si la carne se muere, se pudre, se agusana, eso pasa, en los perros, en los pájaros, en las hormigas, en nosotros, en un elefante, o sea, esto se vuelve polvo, polvo eres, polvo te convertirás, pero, esa chispa, esa esencia, que es el espíritu, que nosotros le nombramos, sigue, ¿por qué? ¿por qué creer en eso? Bueno, porque algunas personas las ven, los ven, y miren que, yo siendo atea, más bien, era ignorante, porque yo de niña, tuve, no les digo que muchos, pero sí, dos, tres sueños raros, y aparte, un acercamiento con un ser, no vivo, más bien, extraterrenal, que no sé si era un fantasma, era un ángel, era un demonio, mira, no sé qué era, no cree que haya sido un demonio, porque lo único que me vino a dar, fue, paz, he visto a familiares, que ya no están, como mi papá que falleció, y se rebeló en un sueño, y me dio un mensaje impresionante, y sé que era él, ¿sí? Y, ya nosotros nos basamos en señales sin sueños, los gnósticos, entonces, fíjense qué padre, ¿no? O sea, el tener la esperanza de que hay una vida, de que me voy a reunir con mi papá, y lo voy a volver a amar, y lo voy a besar y abrazar, o sea, pero si no me porto bien, en esta vida, no soy honesta, no doy paz, no doy amor, no voy a, no, o sea, ahí viene la salvación, la promesa que Dios da, en esa Biblia, en ese libro, no hay otro libro, o sea, mil libros, lo que les decía la otra vez, mil libros escritos por el hombre, ah, pero este libro, es divino, es una guía humana, que lo han venido utilizando, todos los tiempos, ¿no? la mayoría de la gente, entonces, pues ahí se los dejo de tarea, es una opción, ¿no? como todo en esta vida, hay opciones, pues, el ser gnóstico, ya los dejo a ustedes, que hagan su tarea, y que investiguen por sus propios medios, que, el ser gnóstico, ¿dónde puedo empezar a aprender, el gnosticismo? Fíjense que hay otro pasaje también, léanlo, chéquenlo en su Biblia, es Lucas 23, versículo 42, 43, ahí es cuando Jesús está, crucificado, fíjense nada más, y tiene dos ladrones a un lado, y un ladrón, lo, lo reta, o sea, le dice, a ver si eres Dios, ayúdanos, bájate, sálvate, y Dios no dijo nada, Jesús no dijo nada, como hombre, humilde, cayó, ya, pero el otro, lo reconoció inmediatamente, el ladrón, y le dijo, que se acordara de él, cuando se fuera a su reino, y Jesús, impresionantemente, nos da un mensaje, a todos los seres humanos, le dijo, de cierto, te digo, que hoy, no le dijo mañana, pasado, cuando yo llegue, el fin del mundo, no, hoy, o sea, los dos humanamente, iban a morir, al mismo tiempo, casi, casi, bueno, o el mismo día, y Jesús, le hizo esa promesa, hermosa, que ese ser humano, pecador, ese si era pecador, por eso estaba ahí, se lo iba a llevar, ¿por qué? porque se había arrepentido, porque Dios perdona, y promete una vida eterna, eso es, vamos, esa es la esperanza, que mantiene, que da valor, al ser humano, porque si viviéramos, en la mediocridad, de que vamos a ser un gusano, cuando muera, y no voy a hacer nada, pues entonces, para que le echa uno ganas, ¿no? o sea, en esta vida, ¿no? cuando hay esas señales, de estos seres, que ya perdimos, en esta vida, y ellos se comunican, ustedes hagan conciencia, si ustedes han visto, a ver, alguien que haya fallecido, y que se quiera comunicar con ustedes, pues son ellos, muchas veces, estoy loca, no, son ellos, ellos quieren dar un mensaje, por algo, ellos muchas veces, previenen accidentes, yo cuando he tenido cosas malas, ellos se han manifestado, ¿sí? y es importante, que ustedes aprendan, analizar su mente, su intuición, porque ahí vienen, los ruidos, ¿no? yo sí soy muy, el analizar, si ya oí ruido ahí, pues me paro, a ver si es, ¿no? pudo haber sido un gato, o pudo haber sido una señal, ¿ya vieron? en símbolos, los números, o sea, hay que estar pendientes, de los números, los símbolos, los colores, las personas, hay personas que de repente, ni conoces, pero llegas y te dejan un mensaje, y a lo mejor, no los vuelves a ver nunca, en tu vida, bueno, pues son ángeles de Dios, que en algún momento, de tu vida, llegaron y te dijeron, te estás equivocando acá, hola, vete por acá, oye, tienes que checar esto, pero nosotros a veces nos cerramos, en nuestra burbuja banal, y entramos en el egoísmo, de que yo me merezco todo, yo soy mejor que el de al lado, ya vieron como la soberbia nos gana, entonces, ¿qué nos volvemos seres banales? jamás seres espirituales, tenemos que desprendernos, a ya no tomarle tanta importancia, al celular, porque está caro, a la ropa, porque me veo bien, o sea, tenemos que ver más profundo, dentro de nuestro ser, en nuestro espíritu, eso es muy bonito, porque abre la mente, ahí viene lo místico, fíjense qué bonito, dicen que un ser místico, se dedica a la vida espiritual, como el Dalai Lama, como el Papa, mismo el Papa puede ser una persona mística, porque se dedica, a la vida espiritual, vemos esa paz, de Juan Pablo II, vemos el mensaje de Francisco, del Papa Francisco, y pues bueno, son seres espirituales, vivos, ¿qué es el misticismo? bueno, es la conexión espiritual, que las personas, pueden desarrollar, con lo extra normal, o sea, lo normal es lo normal, esto es rojo, pues es normal, pero cuando ya hay destellos de luces, cuando ya hay voces, que no entendemos de dónde vienen, cuando hay sueños, cuando hay sensaciones, ya empieza lo extra normal, y obviamente, obviamente la religión, la doctrina religiosa, pues nos ayuda mucho a entender, esa parte, la metafísica, ¿qué les puedo decir? bueno, el misticismo, es parte del gnosticismo, es que en esas ramas, se basa, el ser gnóstico, algunas culturas, pues también tienen, sus formas, sus rituales, ¿no? por ejemplo, el ayuno, en la iglesia católica, la oración, la meditación, pues todos esos actos, nos pueden, hacer, tener esa comunicación, con Dios, y Dios, pues ya sabrá quién nos manda, ¿no? si viene él, si viene un ángel, si viene su hijo, si manda al Espíritu Santo, si manda a la Virgen, si manda algún santo, porque aquí los profetas, mismos profetas, eran los que venían también, a dar muchos mensajes, ¿no? como la transfiguración de Jesús, cuando va, sube al monte, y lo acompañan, todos esos apóstoles, y de repente, lo ven platicando, primero que empieza a brillar, ¿no? dices, ahora qué raro, ¿no? ¿Cómo un ser humano brilla? Claro, era el hija de Dios, ¿no? Jesús, o sea, era un ser divino, pero, dos de sus apóstoles, atestiguan, que estaba hablando, con Elías, y yo con otro, fíjense nada más, que ya eran muertos, eran profetas, muertos anteriormente, del Antiguo Testamento, y pues, otro, otro pasaje, y se los dejo de tarea, cuando, el mendigo, y el rico, ¿no? cuando mueren los dos al mismo tiempo, y uno, se va al seno de Abraham, el pobre precisamente, el mendigo, y el rico, se va al Hades, o al Seol, hacia el infierno, ¿no? y el otro, dice que tenía sed, y se quemaba, Dios, en su momento, le dio los placeres, le dio el poder, al rico, y no lo reconoció, entonces, su muerte humana, fue así, y se fue al sufrimiento, nunca reconoció a Dios, y el pobre, que sufrió en vida, como no tienes idea, tenía hambre, ni siquiera las migajas del rico, le sacaban ahí afuera, cuando estaba tirado en la puerta, y él goza de esa paz, de ese amor de Dios, en el paraíso, en el paraíso donde está el ladrón, y donde está Jesús, increíble, ¿no? ¿ya vieron qué bonitas son las promesas de Dios? Y todos esos pasajes, los dice la Biblia, y eso es lo que hace el gnosticismo, hay gente, que usan el trance, los médiums, la inducción, la hipnosis, la hipnosis, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, también algunos son gnósticos, y usan la hipnosis, para hacerte regresar a tu vida pasada, y ver por qué tienes problemas, ¿ya vieron? El ser gnóstico, puede ser católico, puede ser mormón, puede ser testigo, puede ser mazón, puede ser lo que quieras, ¿sí? Pero, tú sabes en tu interior, y sabe Dios, que eres gnóstico, porque crees, porque crees en Él, simplemente con una fe verdadera, no lo que te diga, otro ser humano imperfecto, porque también está lo de maldito el hombre, o sea, maldito el hombre que le crea al hombre, aquí la cosa es que le creas a Dios, porque Dios habla, y está en su palabra, y cuando no la entiendas, pues ahí viene el sacerdote, el pastor, o los guías, pero en realidad no necesitas eso, o sea, Dios se comunica, de frente, como tú y tu hijo, o tú y tu papá, no le mandas a decir, a la primavera, sobrino, vele decir a mi hijo, ¿no? Bueno, cuando no se puede, pues ni modo, pero si el trato es directo, mucho mejor, entonces, eso es ser gnóstico, también entra lo esotérico, en el gnosticismo, que es un conjunto de conocimientos, y prácticas, relacionadas, con la alquimia, la astrología, y las materias semejantes, como la antropología, como la historia, fíjense nada más, que bonito, dice que, lo esotérico, es una cualidad, de lo que está oculto, a los sentidos, y a la ciencia, lo esotérico, no es, es difícil de comprender, y les voy a decir una cosa, muchos pasajes, o parábolas, son difíciles de comprender, ya vieron como, por eso necesitamos el apoyo, de otros hermanos, que tengan un poquito más, de conciencia, o sabiduría espiritual, porque, cuando uno no lo entiende, bueno a ver, que crees que quiera decir Dios, en este pasaje, y cada uno de mis hermanos, de todas las religiones, crean lo que me han ayudado, viene la metafísica, dicen que es, un arte de la filosofía, que trata, de ser, de sus principios, y de sus propiedades, y causas primeras, fíjense, la metafísica, es otra, parte de, la, el, ser gnóstico, dice, que, es una, parte, o sea, lo importante, es que es parte, de la filosofía, o sea, no es brujería, no, es hechicería, o sea, es parte, de la filosofía, está reconocida, por la ciencia, vamos a decirlo así, la metafísica, y se ocupa, del estudio del ser, de sus propiedades, principios, causas, y fundamentos, esenciales, de su existencia, y, dice que hay dos tipos, de metafísica, la ontología, que es la que se ocupa, exclusivamente, del ser, y su esencia, y la, teología, por eso les digo, que todo va unado, metafísica, y teología, que es lo que nosotros, estudiamos, destina sus esfuerzos, al estudio de Dios, y es bien bonito, y su esencia, así como los doctores, estudian medicina, para curar al enfermo, así como, los psicólogos, estudian la mente, para curar, las enfermedades mentales, los abogados, para solucionar problemas, pues así nosotros, los gnósticos, estudiamos, la palabra de Dios, un libro, nada más, y ese libro, lo tienen, en su casa, que es la Biblia, que, Dios quiera, y les dé sabiduría, y entendimiento, en sus mentes, porque, es un libro, que sana, y, sana el alma, el espíritu, y nos mantiene, con esa esperanza, y esa sonrisa, de poder, servir bien a Dios, y pues a nuestros hermanos, y yo les agradezco, mucho, y disfruten, su vida, porque es corta, y les voy a pasar, los informes, de aquí, de la radio, que la verdad, estoy muy a gusto, y estoy muy contenta, con mis compañeros, es un equipo de trabajo, bien lindo, la verdad, yo agradezco infinitamente eso, porque, somos una familia, o sea, se ve la alegría, cuando llegamos, la sonrisa, el ánimo, y que, es bien bonito, la verdad, yo estoy muy agradecida, y yo les invito, a que se comuniquen, por Face, a este medio informativo, que es, guamantla.org, el Face, es, guamantla.org, el Twitter, es, arroba, guamantla, en la foto, denuncia, si ustedes ven, cosas raras, tómenle fotito, y mándenlo para acá, él, es, what, dos cuarenta y uno, treinta y siete, veintiséis, noventa y siete, es importante, que se comuniquen, para pues, darnos sus comentarios, que les gusta, que no les gusta, de nuestros programas, se acepta todo, crean lo que, las opiniones, y las sugerencias, pues, nos hacen crecer, nos hacen mejorar, a cada compañero, que nos, que nos siguen, que nos ven en este medio, y, bueno, acuérdense, de bajar nuestros programas, por YouTube, y, chequen la página del programa, es, guamantla.org, muy padre, ahí están las noticias del momento, aquí de guamantla, y de la región, ya vieron que, abarca muchos temas interesantes, también, muchos temas de autoayuda, y escribimos, y a este fin de semana, pueden adquirir mi publicación, ahorita ya, está por escrito, todos los tips, del lenguaje, de los animales, para que podamos comprender, pues, un poquito más, a nuestras mascotas, eso es importante, el saber, este, que necesidades, uno de los seres, que nos siguen, y que nos apoyan, y, gracias a todos, son mis, diga mucho, cuídense mucho, porque, la vida está violenta, pero no hay que perder, la esperanza, y yo soy Sandy Menezes Rosas, y nos vemos, la próxima semana, en una luz, en la oscuridad, el próximo lunes, a las tres de la tarde, hasta pronto. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla, somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital, en medios.